Y como cada año, Cienfuegos recibió a decenas de revolucionarios que reeditan el periplo de enero de 1959, iniciado en Santiago de Cuba y que culminó en La Habana el 8 de enero. 40 jóvenes sureños, entre estudiantes universitarios y de la enseñanza media, así como trabajadores de diferentes sectores, entraron a la ciudad en tradicional recorrido junto a combatientes de la revolución. Anisley Cordero González, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia, exhortó a los presentes a sustentar el legado de los barbudos que recorrieron triunfantes la isla y a no ceder ante las adversidades. El evento conmemorativo que reunió a ciudadanos de todas las edades y sectores, tuvo lugar en el corazón de la urbe a donde llegó Fidel y otros líderes revolucionarios el 6 de enero de 1959. Cienfuegos fue el único lugar a donde se desvió la comitiva en su camino hacia la capital del país. Entonces, el líder cubano afirmó, aquí había que venir solo para saludarlos a ustedes e inclinarme reverente en tributo a los héroes del 5 de septiembre. Liz López García, Canal Cubano de Noticias.